Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boies y estoy muy contenta, estoy emocionada, estoy aquí en Paseo Reforma Ustedes saben que este lugar me encanta muchísimo porque la vibra es súper alegre, divertida, es diferente, es como súper positiva Y bueno, el día de hoy estoy aquí en las calles de México, como saben llegamos hace un par de días aquí a México Y la nueva sorpresa es que uno de mis mejores amigos llegó también a México por primera vez Entonces obviamente hay que hacerle su recorrido, su tour para que él conozca, se familiarice con algunos lugares de acá de la Ciudad de México Así que aquí empezamos Y aquí estoy con Andretti, bienvenido a México Hola, bienvenido yo Bienvenido tú Sí Perfecto, ¿qué piensas? Bueno, yo sé que usted es una persona muy expresiva, siempre me van a ver así, pero créanme estoy bien contento Hola Hola Ok, me encanta México, la gente es súper amable, todo uno te saluda, es como que, wow, o sea, te hacen sentir como hasta mejor que tu país a veces Te sientes como querido, ¿verdad? Claramente, o sea, esto es lo que, hola, de nuevo, escuché en un video que el país más amable del mundo con los turistas es México ¿En serio? Exacto Entonces no me equivoqué, yo no sabía de eso, pero no me equivocaba, era mi presentimiento pues Y la estoy viviendo para que sepan, estoy viendo que es totalmente cierto, la gente es súper amable Los Uber que hemos tomado, bueno, las personas, los transportistas, los transportistas que hemos tomado no paran de conversar con nosotros Tienen que conocer esto, tienes que conocer lo otro, o sea, cada persona que nos detenemos, mexicana, nos pregunta si ya conocimos tal lugar Y bueno, en verdad, México es muy grande y creo que me van a hacer falta como 10 viajes más para conocer todo México Pero ahorita, pero ahorita es la ciudad de México Yeah, entonces aquí empezamos Sí Bueno gente, y por acá también nos acompaña Giselle ¡Hola! Giselle, Giselle ya conoce un poco la ciudad de México y ella debería ser la guía turística Bueno, incluso si vas a mi canal te vas a dar cuenta que yo ahorita estoy muy emocionada como si yo fuese mexicana ¿Sabes? Como cuando tú recibes a un extranjero y tú le vas a mostrar la ciudad, bueno, yo así me siento ahorita con Andrés Y porque tal vez él no tenga ese mismo como, oh, porque no es tan dramático como las mujeres Pero, en verdad ahorita estoy súper emocionada porque siento que voy a mostrarle mi país, entonces es como raro ¿O tu país México? Sí, sí, sí ¿Tú sabes qué? No me da vergüenza decirlo, la verdad, estoy fascinada con irlo, mira, esto es acá, esto es acá Comparto ese sentimiento contigo, comparto ese sentimiento donde dices mi país, ya me siento como que fuera mi, como si hubiera nacido aquí Vamos a empezar nuestro recorrido y la primera parada pues va a ser el ángel de la independencia Que es el lugar al que todo el mundo tiene que conocer y visitar, o sea, tú no puedes venir a la ciudad de México y no conocer el ángel de la independencia Simplemente porque es algo bien representativo, siento yo que tanto para los mexicanos como para las personas que no son de México ¿Por qué los que no somos de México? Porque, o sea, todos los que somos del resto de Latinoamérica, hemos visto las producciones mexicanas Las telenovelas Las producciones mexicanas en general, no solo las telenovelas, donde sale la famosa toma aérea de la ángel, ¿verdad? O sea, es como que, wow, todo lo que vi en televisión, ahorita mismo estoy aquí y ahorita que me tome mi foto en ese monumento ¡Va a llorar! Va a ser una de las fotos más apreciadas para mí personalmente porque creo que es bastante, bastante representativo de México, de la ciudad de México ¿Estás feliz? Claro que sí Y dice, ¿qué tú sentiste cuando te tomaste tu primera foto en el ángel de la independencia? Sentí mucha rabia ¿Por qué? Porque me la tomaron mal Entonces ahorita yo quiero que me la tomen bien Yo ahorita no estoy con relajo, yo quiero mis fotos bien estas, o sea, que salga todo el ángel de la independencia Así que yo me voy a tomar mis fotos hoy también ¡Bien! Oigan, yo creo que se los había comentado antes Una cosa que a mí me encanta muchísimo de la ciudad es estas opciones de transporte que uno tiene La verdad, en mi país todavía estamos como que tan desarrollados en esa parte No hay como que opciones de transporte Y acá es súper cool que están esas bicicletas también Están los famosos scooters Están otras opciones que la verdad parecen fabulosas para una ciudad tan grande Que necesitan movilizarse de manera rápida Bueno gente, ahora sí acabamos de llegar al ángel de la independencia La primera parada del día de hoy para que Andreti pues conozca Yo no sé si yo estoy más emocionada que él o él Pero miren esa belleza que está ahí Nooo, o sea, demasiado, demasiado, demasiado hermosa Yo estoy bastante feliz, estoy bastante feliz Porque a mí me gusta que mis amigos experimenten todo lo que yo un día experimenté Cuando llegué aquí por primera vez Este es un país realmente maravilloso Realmente, no sé cómo, no sé O sea, haciendo tantas cosas que no sé ni cómo expresárselo La verdad, no sé ni cómo expresárselo Ni a ustedes, no sé cómo decirlo Pero en verdad es súper bonito Dice que si algo que te enamoró tanto, que te gustó tanto Y que puedas compartirlo con otras personas a través de esta cámara Pero también que poco a poco tus amigos vayan viniendo y conociendo Y teniendo esa experiencia que tú un día tuviste Es demasiado guau, es una bendición demasiado grande Bueno gente, seguimos por acá dando recorrido Allá está Gise Estamos en este momento esperando el Uber para seguir el recorrido Y ahora vamos a hacer una parada en la Alameda Así que seguimos Buenas Qué curioso Súper cool y curioso ¿Qué te ha parecido Andretti a eso? Me parece una genialidad Aquí yo he tenido una palabra que uso frecuentemente Que es una genialidad Esa es una genialidad para mí Andretti tiene que hacer un video que se llame Las genialidades de México Porque cada rato dice otra genialidad Otra genialidad Sí, exacto Súper original Yo he ido a los pocos países que he visitado No he visto tantas cosas tan originales como acá Ahorita mismo estoy haciendo una comparación bien O sea, aquí ustedes saben yo mentalmente De la ciclovía de Bogotá versus la de México Porque la ciclovía de Bogotá Supuestamente son las mejores Es la mejor ciclovía de Latinoamérica Pero tibiendo que la ciclovía de México No tiene nada que envidiar O sea, está muy bien organizada y completa Gente, ya acabamos de llegar aquí a la Alameda Para caminar un poco A mí la verdad me gusta muchísimo este lugar Porque es un espacio sumamente grande O uno puede como que caminar Sentarse en el parque Ver algunos shows y ese tipo de cosas Ella se siente mexicana ya Yo, la verdad, sí Mira, es chistoso Pero sí me siento así mexicanita En verdad me parece un lugar súper bonito Veo mucha gente de todas las edades Jóvenes, niños, abuelos Y aparte que se ve súper histórico también Y veo que también hay actividades al aire libre Que creo que vamos caminando hacia allá, ¿no? Hay mucha gente Bastante México es una ciudad muy grande, ¿no? Veintipico de millones de habitantes Panamá, todo el país Nada más somos cuatro milloncitos Cuatro nada más somos Exacto Chequen aquí Lo que siempre les digo Que siempre hay algún tipo de presentación O algo súper cool Para distraerse un poco Hay bastante solazo, la verdad Y por eso se ve la toma así súper blanquita Pero miren eso allá atrás Hola, mi amigo Hola ¿De dónde eres de Panamá? Panamá ¿De Panamá? ¿De Panamá no lo tienes o qué tengo afuera? No mames, papi Eh, loco Súbete a la torre latino Ahora, ahora Súbete Ahora, ahora Sientas celos Bienvenidos a México Eh, ¿les gusta México? Sí Es que es bueno porque aquí Acabamos de llegar al Palacio de las Bellas Artes Andreti lo va a conocer en este momento Y a mí siempre ha parecido este lugar tan majestuoso Por la estructura La estructura que tienen es realmente impresionante Y es como yo digo Wow, el Ángel me impresiona El Paseo de la Alameda me impresiona La Reforma me impresiona Pero el Bellas Artes Es algo demasiado majestuoso El Paseo de las Bellas Artes me parece Eh, bastante Artístico Sus estructuras Las piedras que tiene Son como No son piedras Son mármol Son mármol, imagínate Bueno, pero el mármol no es una piedra No No, ok No, una especie de piedra Súper hermoso El mismo edificio La misma estructura como tal Y en sí Todo, todo, todo aquí se ve espectacular O sea, son estructuras que no se ven en Panamá O sea, que para mí es impresionante Pues verlo Muy pocas cosas así se ven en Panamá Bueno gente Ahora sí Nos despedimos del Bellas Artes Desde aquí Vamos rumbo al Zócalo De la Ciudad de México ¡Woo! ¡Sala Callo! Y si, ¿recuerdas cuando conociste el Zócalo Por primera vez? Sí, me encantó Y ahorita voy con la misma Como la misma ciudad La emoción La emoción, ¿verdad? Sí, me encanta Así que vamos para allá ¿Te gustan eso? Ay, sí La asamos, de verdad A ti te seguí por allá ¡Qué bebé! ¡Qué cool! ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a hacer las memoraciones? A ti te gustan porque Empezamos a hacer videos aquí de México Ajá Y igual a ti Te han gustado los videos Es muy muy suelada Sí ¡Bien! ¡Estás aclando! ¿Qué pasa? Oye, qué cool encontrar dos gente así Que se acercan a saludar Y eso es genial Eso nos anima como que a seguir dándole, ¿verdad? Sí Ay, gracias ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Samantha Hey, gente, en verdad es súper cool cuando se acercan a saludarnos Espérame tantito, güey ¡Ay! ¡Qué bebé lo vente! Samantha, si ves esto, te mando muchos besos, muchos abrazos Gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos Ustedes son los máximos, ustedes son la fuerte inspiración de cada uno de nuestros videos ¡Yay! ¡Los queremos muchos! Cuéntame, ¿qué te ha parecido estar aquí en Madero? Wow, mire, yo vine de noche, pero ahora que es de día se nota la diferencia de la aglomeración de gente O sea, muchos comercios, mucha gente publicitando, como haciendo propaganda o de lo que sea Para venderte algo Para vender, exacto, que si tatuajes, que si lentes, o sea, me parece muy hermoso el lugar La recta, miran esa recta hacia allá, cómo se ve eso hasta allá Yo también estoy blogueando, espero que se suscriban a mi canal para que puedan tener un poco más con detalle todas mis impresiones sobre México Gente, algo súper cool, los tacos de canasta, deliciosos tacos, tan ricos, que miren esa fila tan larga que se hace Lamento, lamento, el día de hoy no vamos a comprar taquitos, ¿verdad, Gise? Hoy no vamos a comprar taquitos porque acabamos de comer unos tacos muy deliciosos Pero pronto vamos a venir a este lugar a probar los famosos tacos de canasta Acabamos de llegar aquí al lugar favorito de Gise Carolina ¡Yay! ¡Pero está cerrado! El zócalo, pero al parecer, no sé, están como montando una estructura ahí al frente Y por eso viene como que todo cercado, entonces el pobre Andretti pues va a tener que verlo desde acá Y de hecho, la bandera está... no, no está, está abajo No está, no está No está la bandera en el zócalo, no está Pues lamentablemente el zócalo está en este momento restringido totalmente No podemos cruzar del lado de allá Pero bueno, siempre que venimos aquí es una súper, súper, súper emoción Lastimosamente te lo han perdido hoy, pero vamos a lo intento otro día No sé, creo que hay un festival o algo No sé, creo que estamos en la estructura ahí, pero bueno, no ni modo Un festival o algo Anfetito Abril Patricio了 El festival o algo Sintira Dem treasure Sufr Entra Us Amver Ses Te El Gracias por ver el video.